Estamos con Leos Baraglia, Melodía del Diván. Bueno, ahora de ver una buena obra teatral, ¿cómo nos decidimos entre tantas obras buenas que hay? Sí, bueno, en este caso me decido porque trabaja mi mamá. Entonces, bueno, la vengo a ver un poco, a acompañar también y apoyarla y a desear que vaya todo lo mejor posible. Bueno, ¿qué sabes de la obra? No, no sé nada. ¿La acompañaste en el ensayo? No, no sabes nada. No, 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 estoy... no sé nada. Bueno, hace poco le preguntamos a Sted Warren sobre qué opinaba sobre el éxito y ella nos dijo, yo no conocí el éxito, porque el éxito es, por ejemplo, llegar a Hollywood. ¿Qué opinás vos de esas declaraciones, Sted Warren? No, no, bueno, no sé exactamente cómo fueron esas declaraciones, pero no, me parece que, bueno, sin querer contradecirlas para nada, porque es una persona que arrepiento. No, me parece que hay muchas posibilidades de acercarse al éxito, muchos tipos de éxito, el éxito familiar, el éxito de su trabajo, el éxito, en muchos aspectos. Bueno, creo que tenemos que arrancar. Bueno, y por último, ¿qué te parecieron las declaraciones de Mr. Legean que dijo sobre el gobierno? ¿Qué te pareció? Me parece muy fuerte, eso lo hablamos otro día. Bueno, gracias Leo, Leo, muchísimas gracias. Muy fuerte ese tema. Gracias. Gracias, hasta luego.